La gira de resultados de la locomotora de vivienda continúa su recorrido por el país. En su más reciente estación por el Urabá antioqueño, Bajo Cauca, Córdoba y Chocó, realizó un acompañamiento al Plan Nacional de Consolidación que busca atender con proyectos sociales a municipios con problemas de orden público. En su visita a estas regiones, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, anunció un total de 972 mil millones de pesos que ya se empezaron a invertir en agua y vivienda en estas secciones del territorio colombiano. La ministra respaldó las metas mínimas en vivienda que los burgomaestres están presentando. En Carepa, Antioquia, se financiarán 1.313 viviendas. En Turbo, Antioquia, se proyectan 2.000 viviendas en los próximos cuatro años. En Apartado, Antioquia, se construirán 1.500 unidades habitacionales. Ya tenemos los proyectos, ya tenemos el suelo, ya tenemos la tierra y el Gobierno Nacional está totalmente dispuesto y con los recursos para continuar los proyectos en esta zona, repito, que es la prioridad de las prioridades. En Chigorodo, Antioquia, se esperan construir 1.743 viviendas para hogares vulnerables. Para familias afectadas por el fenómeno de la niña, el Ministerio de Vivienda financia la totalidad del valor de la vivienda. Por supuesto, queremos ver voluntad de los alcaldes entregándonos el suelo y, por supuesto, el suelo y los servicios públicos domiciliarios. Pero lo más importante es que el proyecto esté en muy buenas manos. Acá hemos tenido experiencias muy desafortunadas en estos municipios donde se han perdido recursos asignados por el Gobierno Nacional en años anteriores y en este momento claramente la condición nuestra es de la mano de nosotros, de la mano del Ejército, de la mano de fundaciones como las fundaciones de los bananeros, las cajas de compensación familiar de excelencia y no podemos volver a permitir definitivamente que se pierdan los recursos de los subsidios de vivienda, ni urbano ni rurales. Para Caucasia está el respaldo del Gobierno Nacional para 3.500 viviendas. La locomotora de viviendas seguirá sus correrías por otras regiones del país, en espera de que los alcaldes prioricen en vivienda digna y generen metas claras.